El Evangelio según San Mateo Buenos días, querida comunidad educativa. Hoy vamos a leer el Evangelio según San Mateo. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata será condenado por el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. Y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice será condenado a la jejena de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!